Compañeros del medio de comunicación, voy a dar lectura a un comunicado. Ayer fue detenido Javier Duarte. Es un gran paso para hacer justicia a más de 8 millones de veracruzanos que hoy sufrimos las consecuencias de 12 años de corrupción brutal. Me comprometía que Duarte sería detenido y se le aplicaría la ley. Hoy está en la cárcel. Durante los últimos tres años, presenté diversas denuncias penales contra Javier Duarte y sus cómplices ante la Procuraduría General de la República y ante la Fiscalía General del Estado. En estas denuncias se aportaron los elementos que permitieron obtener la orden de aprehensión ya ejecutada. Me siento muy orgulloso de haber contribuido a lograr lo que todo el pueblo de Veracruz exige con energía y coraje, que se sancione a Javier Duarte y a toda la banda, que saqueó a nuestro Estado dejándonos en la quiebra financiera. Dediqué 13 años de mi vida, 13 años de mi vida, a documentar el atraco a las arcas públicas de Veracruz. Durante estos largos años exhibí la corrupción y demandé que se frenara el saqueo. Toda mi familia tuvo que pagar las consecuencias de haber tomado la decisión de enfrentar a la banda que se apoderó del gobierno de Veracruz. Hicieron todo para impedir que llegara gobernador, porque sabían que haría justicia, que no habría perdón. La guerra sucia en contra nuestra fue brutal, pero lo más grave es que llegaron a la agresión personal en contra de Miguel, mi hijo, quien salvó la vida después de un grave atentado. Así de fuertes y sucios son los intereses que los yunes, desde la oposición, afectamos y pusimos al descubierto. Me siento muy orgulloso de que ni mis hijos ni yo nunca, nunca aceptamos acuerdos con el grupo de corruptos que gobernó Veracruz. Si no lo hubiéramos denunciado, Javier Duarte seguramente se encontraría disfrutando de su riqueza, lograda a partir del empobrecimiento de millones de veracruzanos. Lo denuncié y está en prisión. Cumplí mi palabra. En nombre del pueblo de Veracruz, quiero hacer un merecido reconocimiento al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a los titulares y personal operativo de todas las dependencias que lograron ubicar al prófugo y ejecutar la orden de aprehensión. Siempre afirmé que sería detenido, porque sabía de todos los esfuerzos que se hacían para lograrlo. Nunca vi el menor asomo de complicidad o algún intento de encubrirlo. Al contrario. Por su parte, desde el Gobierno de Veracruz y desde la Fiscalía General del Estado, hemos hecho nuestro trabajo. En su momento, presentamos las denuncias que dieron elementos para prender al prófugo. Han sido ya libradas por jueces locales dos órdenes de aprehensión contra Javier Duarte, adicionales a la que ejecutó el Gobierno Federal. En las próximas horas, la Fiscalía General del Estado se sumará a la solicitud de extradición que presente el Gobierno de la República. Por otra parte, ya están en prisión quienes fueron secretarios de Finanzas, de Infraestructura y Obras y de Seguridad Pública. Sigue procesado penalmente y sujeto a prisión domiciliaria quien fuera gobernador interino y prestara el helicóptero para la fuga. Igualmente, se encuentran procesados quienes fueron secretarios del Trabajo y director del Seguro Popular. Se han presentado, en estos casi cinco meses, múltiples denuncias más contra muchos ex servidores públicos del Gobierno de Duarte y del Gobierno de Fidel Herrera. Hay más órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar y procesos de desafuero en marcha. La historia no concluirá con la detención de Javier Duarte. Tendrán que responder frente a los jueces y devolver lo robado todos quienes fueron cómplices del saqueo. Hoy iniciamos una nueva batalla en la que sé que contaré con el respaldo del pueblo de Veracruz. Es la batalla para que Duarte sea ejemplarmente sancionado y para que devuelva lo que se robaron él y todos sus cómplices. Son miles de millones de pesos que hoy se encuentran en manos de sus familiares, también de quienes fueron funcionarios durante los últimos doce años y en las cuentas de delincuentes que se hacían pasar por empresarios. Un acto de justicia elemental es recuperar lo que se robaron y aplicarlo en beneficio de los veracruzanos. Yo, personalmente, logré recuperar más de mil doscientos millones de pesos. Lo repito, yo, personalmente, logré recuperar más de mil doscientos millones de pesos en efectivo y bienes que hoy son del pueblo de Veracruz y se invierten en mejorar la infraestructura hospitalaria. El gobierno federal tiene los elementos para obligar a toda la banda de corruptos a que devuelvan el resto, que son muchos miles de millones más. Pido a todos los veracruzanos que nos unamos en esta nueva causa, que juntos exijamos justicia pronta y expedita y que se decomise a Duarte y a su banda todo lo robado. A todos hay que tratarlos con la firmeza que reclama el pueblo de Veracruz. Así como me comprometí a que a Javier Duarte se le llevaría a prisión, hoy me comprometo a luchar con toda fuerza y tenacidad para que los veracruzanos podamos recuperar lo que nos robaron. Sé que vamos juntos en este objetivo. Me siento muy satisfecho, muy orgulloso por este gran logro. Todos los días escuchaba en las calles y leía en los medios el justificado reclamo de detener a Duarte. Me lo exigían airadamente. Hoy puedo decir con orgullo Javier Duarte ya está en prisión. Lo logramos. Se hará justicia. Que no pidan piedad quienes fueron despiadados con los veracruzanos. No habrá perdón. No termina aquí la historia. Muchas gracias y tengan buena tarde. Gracias. 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 Gracias.